Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com o si alguien lo quita al propietario, puede ser recuperado. Con más facilidad, evidentemente. Se localiza prácticamente el propietario. Y también si no se cumplen las tareas cívicas de no dejar manchada la ciudad ocupada por la caca en algún momento determinado. Esas dos tareas. Es perfectamente identificable, por lo tanto, el perro y su propietario. Pero ahí no hay ningún afán recaudatorio. De esto es muy claro. Lo que queremos es ser disuasorios en ese sentido. Nosotros querríamos tener en su recaudación cero. Cero. Sería la mejor señal de que ha funcionado. Gracias. 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 Lo principal de esto es por el tema de los excrementos, las cacas de ellos, que la gente no las recoge, ¿no? Y estoy sincero, creo que no va a dar resultado, pero bueno, no sé, la verdad que no entiendo cómo lo van a hacer. Gracias. 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 Bueno, la extracción de ADN se puede hacer de numerosas matrices. Nosotros creamos una base de datos a partir de sangre y después para crear, para acotejar otras muestras biológicas con esa base de datos se puede utilizar cualquier muestra biológica, desde sangre hasta heces o pelo o hisopos bucales. Para luchar contra el abandono de ejemplares en cualquier localidad o para el abandono de heces en cualquier localidad, para el abandono de camadas para posible maltrato, la tendencia sería a crear un registro nacional de perfiles genétricos caninos, de manera que todos los datos de todos los perros se podrían cruzar en cualquier momento independientemente del lugar donde se encuentre la muestra biológica. Gracias. Que lo llamo, que lo coman, que se lo guarden. Que lo coman, que lo coman. Que lo coman, que lo coman. Sí. Sí. Gracias por ver el video.